bienvenidas y bienvenidos a cannes para este segundo día de festival segundo día en el festival de cannes dominado por la presencia divertida de una meryl strip superstar ofreciendo con humildad y generosidad una charla excepcional sobre su carrera cannes es antes que nada la meca del cine de autor y hoy nos lo confirma con el estreno de una brillante ópera prima argentina simón de la montaña impresionante y perturbador cannes ofrece también una vitrina a los retos sociales del momento como el muy movido movimiento me too francés aquí se cruzan fight on a way la inolvidable bonnie sin su clyde o el encantador javier dolan actor director canadiense este año presidente del jurado una cierta mirada y las estrellas de la noche fueron george miller chris msworth y anna taylor joy en el estreno mundial de la espectacular furiosa nueva entrega de la saga mad max the interesting thing about this character initially that struck me was there was this villainous persona but it was very important for george and i to find the humanity in the character that's really a testament to george because you know there are people that have worked on this movie that were retired and they come out of retirement for george miller they come out of retirement to make furiosa sigan los mañana hablaremos de francis ford copperhead